Para muchas mujeres ecuatorianas, sus cuentos de amor se convierten en novelas de terror, en dramas policíacos y obras de suspenso de las que no todas salen vivas. Según la Fundación Aldea, desde el 1 de enero hasta el 25 de septiembre del 2023, 238 mujeres han sido asesinadas en Ecuador, mientras que el Consejo de la Judicatura habla de 80 femicidios a nivel nacional. Los números son muestra de una realidad que prácticamente no cambia año tras año, si consideramos que el 2022 fue el más duro, con 332 casos de muertes violentas de mujeres por razones de género. En Guayaquil, el Consejo Cantonal de Derechos atiende casos de violencia, entendiendo que ésta se manifiesta de múltiples formas, desde lo psicológico, económico, patrimonial, sexual o físico, hasta llegar al último estadio, que puede ser la muerte. Durante el año 2022 hubieron 96 denuncias y se otorgaron 389 medidas. Durante este año han habido hasta la actualidad 84 denuncias y 344 medidas otorgadas. Por eso la estrategia de prevención es infaltable. En territorio, uno de los sectores donde más casos se reportan es en el noroeste de la ciudad. Ya que los niños, al estar en una familia donde se observa que hay violencia contra la mujer, es algo que se puede repetir. En el año 2014, el femicidio se tipificó en Ecuador para visibilizar en la sociedad el grave problema. Sin embargo, para muchos deudos de las víctimas a lo largo de estos años, no se ha mejorado la operatividad en el sistema judicial para tratar estos casos. La incansable lucha no nos ha dado tiempo de cerrar el luto. Gracias. 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 Gracias.